Las raíces no se ven, pero el árbol de ellas vive. Ellas lo anclan a la tierra. Ellas son las que resisten el peso enorme del tiempo, ese calor imposible, ese frío incalculable y esa lluvia que no existe. Solo podrá tener ramas el árbol que eche raíces. Las ramas cambian, dan flores de colores increíbles, pierden o aguantan las hojas. En ellas hacen felices los pájaros cada nido, dan el fruto apetecible. Las ramas tan a la vista son como el tiempo les dice. Pero las raíces no, ellas aguantan. Reciben el peso enorme de un árbol por más que nadie las mire. Pero ellas mejor que nadie. Saben que si no son firmes la vida se tambalea y todo empieza a morirse. Hace falta que conversen las ramas y las raíces. Que unas describan el viento y otras la tierra en que hundirse. Que unas hablen de sus flores y otras de su fe invisible y que el diálogo descubra ese montón de matices que enriquecen nuestra vida y que hacen que todo rime. Y bailemos y cantemos, hagamos que el mundo gire bajo los pies que descifran esa tradición que sigue. Hagamos que el mundo suene como esas voces que miden el tiempo que perseguimos y otras veces nos persigue. Cantemos lo que nos duele, lo que este presente dice, la incógnita del futuro y la ilusión que permite que asomarnos a la vida nos siga haciendo felices. Que la tradición no sea un recuerdo que se exhibe, que no se vuelva ceniza y que sea fuego que avive las conciencias y las almas y que de ella participen todas las voces que quieran, que todas se necesiten, que se busquen y se encuentren y que al mismo tiempo miren las huellas que van dejando junto a los pasos posibles. Que el folclor de nuestro pueblo, diverso, mágico y libre, se parezca a nuestro pueblo, se parezca a quien lo vive, a quienes le dan sentido, a quienes lo hacen posible, a quienes dan flor y fruto, porque han echado raíces. ¡Gracias!